Voy a escuchar yo que dijo que le había gustado el beso y me supongo que es de aquel otro animal también ¿Cuál animal? Ese que anda sondeando y me la a usted No, disculpe que se lo ofenda entonces Pero a él también tiene que prepararse porque a mi esposa nadie me la va a estar besando ¿Qué es eso que usted me dio? ¿No se acuerda? ¿Qué es eso que usted me dio? Ay, no, que la gente que ve eso tan... Ay, no puedo pensar en usted No, ay, Dios, que para pensar en mí, miren, para pensar en mí Para pensar en mí, para eso, ahí sí, como bastante dinero que tengo Pero ya estamos hablando de dinero, ya no me interesa Lo que interesa es que usted me quiere ser infiel No sé para qué anda No, como que no clarito escuche yo Pero ya va a ver, ya va a ver Yo le voy a dar una lección a él para que aprenda a respetar a las mujeres ajenas Y usted también tiene que comportarse también Pero ya le voy a enseñar aquí quién es el que manda, oiga Y tal vez compre otro nuevo porque de todos modos No puedo andar con cosas que me queden chiquillosas también Que me había caído Así que usted, mejor váyase ahorita para la casa Porque yo tengo un asuntillo bastante grave que arreglar Solo porque yo iba para la casa me voy a ir No, es que porque yo ya estoy diciendo, aquí yo mando Pensando que no sé cuándo Ahorita tengo que ver quién soy yo Y si no, Daniel la enseñaba a respetar Ah, vos se querías agarrar Ven, si lo tengo aquí, vea Mira, con vos, con vos querías arreglar las cosas Yo le voy a enseñar ¿Está bien, acá? Ah, hombre, mira, vos sabés que tengo esposa y no me contas Yo no me contas, no tenés que andar, estoy No tenés que andar besando detrás de la espalda, amigo ¿Estás huyendo? Calma, hombre Ah, ¿qué? Vos andas metiéndote con mi esposa ¿Con cuál esposa? ¿Con cuál esposa? No, yo no tengo una ¿Estás huyendo? Espérense, hombre, espérense Espérense Arregla suave, eh ¿Qué le pasa, pues? Arregla, es que bueno que no son Son tan violeros también Vamos a pelear, vamos a pelear como lo son Miren, a mí me va a respetar y va a respetar mi familia también Aunque la baba está tan muestra A mí no me interesa A mí me interesa A la púchica Tiene la culpa también Comportarse como hombre Si soy hombre ¿A quién he besado yo, pues? A mi esposa ¡Me estoy mojando! ¡Ustedes! Tengo que aprender a respetar también Si nadie me enseñó a respetar, yo le voy a enseñar ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Miren! ¡Ahí la he encontrado a ella! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Cacas son! ¡Míreme! Se oye un gran trofeo ¡Ah! 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 ¡Pelea! 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 yo le voy al que gane yo tambien al que gane el el que pierda al mapos a rudo al mapos a rudo le voy yo ay cabrano es pez vamos a ver me hace reir Olga la verdad que me hace reir con eso es como yo no creo de palos mami que paso hijo carmelo esta andando duro carmelo a donde? lléveme lléveme me va a botar a donde estoy? mi hermana dice tambien que vaya dice no la vecina la niña que bien le va a ir a traer el rollo para aca y hasta alla que ofilinco que ofilinco alla arriba que tiene terreno por alla pero como el entrecasco que tiene es bueno ellos no saben que es lo que es la tiendona la tiendona es grande verde o tiene alguna familia por la que tiene para callear de contrabando las van a traer a la forestación como el contrabando lo entiendo muchachos la tiendona la tiendona no son de la crucesota que venden en caracas la verdad igual yo me siento como un tipo ahorita sin nada adentro pero bueno muchachos pero bueno muchachos pero los tenia yo divirtiéndose acuérdense que le fui una semana de vacaciones para que ustedes se relajaran no se acuerdan pues pero nosotros pasando vamos ahorita a tomar yo pero ustedes ustedes estaban alla a la orilla del lago pero como usted dice no pereza teníamos que descansar un mes como un mes como un mes como carlito carmelo se dijo si yo quiero descansar un mes perdón si yo quiero trabajar un mes como aquí yo mando pero dejemoslo hasta ahí una semana porque tampoco podemos abusar yo como me lo voy a hacer el renco no pues tranquilo hombre muchachos yo se que ustedes pero igual y que si van ustedes de por ahi de paso carolina si 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 de paso estoy hablando con ella pues deje que hable yo yo con el deje que hable con el entonces aquí en el plato hay algo que ella me quiere contar entonces que platiquen ahí están hablando entre ellos ah no tiene nada tal vez que usted le paga tal vez usted le podría proporcionar un guacal de ese cayón de andar para acá y lo quiebran puede vender hasta chilacayotes y no le envió uno carlito a usted ahorita ya en estados unidos están haciendo la venta de ayotes y es cierto de todo eso pues es cierto no les crea que tiene que ver con esto ella no vende ayotes es de caro de veras es de caro es caro de veras se dice ay Dios tierno mire picadito mire picadito picadito y porque no me cuentan la verdad pues muchachos ellas se van ellas se van y nosotros ya los vamos ya los íbamos usted lo ha dicho mire carlito pero igual usted dice ella aquel día se le hizo bajar por el la manca la manca quiere decir como caballo dijo que había golpeado entonces yo a usted le dijo que se había se había sido otro día y este que cree disfrutando nosotros de la estadía y de las vacaciones cuando pasa que le manda bien se acuerda que el día se acuerda que el día estaba platicando usted de mis negocios de mis terrenos que vendan entonces ahora la vamos viendo un guacal un guacal y un rollo de pacaya y entonces nosotros nos pareció extraño viendo que usted se presentó como una toda persona grande lo que ustedes me quieren dar a entender que ella en realidad no tiene nada apantallando si yo creo que si tiene ganas de dejarlo a usted en la calle pero no se que está cierto ay carlito si usted no la lleva a panteo la vamos a llevar nosotros el hecho de que uno tenga su dinero pues no quiere decir que uno si carlito es muy cierto porque usted sabe que nosotros trabajamos honradamente para usted carlito nosotros los vamos a pasar a retirar porque nosotros tenemos la semana bueno pues muchachos esta bien y la palabra correcta es eso pues cuando se van la gente así es la palabra correcta me voy me voy pues si cariño y que paso pues a mi me han dejado con hundidón estos muchachos créanme que la verdad pues yo a usted la creo la veo toda una muchacha pues de levante de buenos sentimientos pues bueno muy atractiva por cierto dígale la verdad y es que es verdad hablan los muchachos pues yo la verdad ahorita tengo un motivo como por que yo esta curioso pues que te voy a enseñar que respeteo viste ahhh 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 rápas jajajajaj vamule�irapongo vamulealki vamule�irapongo vamule�irapongo vamule ¡Vamos. ¡Vamos. No hay mal hecho. ¡Vamos. No hay mal hecho. ¡Vamos! Me pleito no es de ustedes para ver qué quedaba. ¡Vamos. A ganar mi yo acaba de pagar por tantos. Se fue para ir a dormir. ¡Ya! ¡Vámonos! Jala, jala. Fule, jala. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos pelo parado! ¡Vámonos mal hecho! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero pelearlo! ¡No quiero pelearlo! ¡No quiero pelearlo! ¡No quiero pelearlo! ¡Dale el cambio al mal hecho! ¡No quiero pelearlo! ¡Se le está corriendo! ¡Se le está corriendo! La ahorita escuché cuando ella dijo que le había gustado el viaje porque usted le había dado Se besaron ustedes Ustedes tienen que poner mal en cuento Algo siempre más violento Para eso yo le voy a este Este es muy peligroso Aparte de ustedes aquí no van a salir golpeados Van a salir suave Así como le ha golpeado bastante él Vayan a ver qué hacen 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 Ustedes también Dicen que no le aguanta El problema es que hay con este Vamos a ver Dale, dale Dale Vamos, vamos Vámonos 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 Te tengo No se te me escapa Ay Vámonos 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 ¿Dónde están, mi amor? Yo no acuerde, ya. ¿Por dónde es, pues? Acuérdate, acuérdate. Véngase, va por aquí, por este lado. ¡No! ¿A dónde, pues? Ya te perdiste. Ya, aquí no estamos. Ya se perdieron, mi amor. Mi Dios, bendito, apuérdate. ¿A dónde, pues, mi amor, acuérdense? No sabe, dice. ¿A qué tenemos? ¿A dónde, pues? Véngase, venite, Olga. ¿A dónde va, pues? ¿Seguro que ahí es? ¿Está seguro que aquí es? ¡Ay, qué feo está esto! ¡Está así! ¡Ay, ya está! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Está bien! ¡Véngase! ¡Aprate! ¡Qué bonito! ¡Darwin salió conmigo y la pelea! ¡Aprate, si usted déjame a Darwin! ¡Levanten a mi amor! ¿No tiene número que más? ¡Ah, cómo así! ¡Levanten, levanten! ¡Venga, quiero ver el lugar! ¡No le da vergüenza! ¡No, qué vergüenza! ¡Esta tía ahí me anda buscando! ¡Vá, por ejemplo! ¡Venga, sigo! ¡No, espera, aquí! ¡Y que le dije que no vinieramos para la Carmen! ¡Qué chulo! ¡Métese conmigo y la mano así como a mi madre! ¡Vénkase! ¡Ya Darwin! ¡Ya tu madre! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Felta! ¡Darwin! 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 ¡No, mi amor! ¡Déjelo! ¡No! ¡Miau chismoso! ¡Mierda huyena! ¡No! Ay, me da vergüenza. ¡Ya! Míralo pues. ¡Ay, Dios! ¿Por acá quiero venir? ¡Se me enlouqueció ya! Es que estoy volando. ¡Ya, dame! ¿Quieres ver que te parezca como un precito? ¿Qué está diciendo? ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Quítate! ¡Es una hija de peruca! ¡No la vas a usted! ¡Vaya a ver qué burla! ¡No le dame vergüenza! ¡No le dame vergüenza! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué chingoso! ¡No le da vergüenza que usted es la mayor! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No le dame! ¡No le dame! ¡No le dame usted! ¡Venite! ¡Venite! ¡Ya, darme! ¡Tranquilíste! ¡Vámonos para acá! ¡Ya, vamos! ¡Está tocando! ¡Ya, déjenme para usted! ¡No le da vergüenza! ¡Pero, Gart, está con la tuavilla! ¡Qué chingoso! ¡Lengua larga! ¡Ah, qué bien! ¡No! ¡Ay, qué buena de que es la lengua! ¡Así la tiene, mire! ¡Ay, qué bien! ¡Viejo bocón! ¿Cómo se hace? ¡No todo con los chambres de ustedes! ¡Ah, no! ¡Mire! ¡Ah, no! ¡Pues su chambres ha llegado a hacer esto! ¡Déjenme que venga aquí! ¡Quiero ver si es hombrecito! ¿Y qué? ¿Me vas a querer pegar a mí también? ¡No! ¡Yo con él! ¡Yo con él! ¡Ateja de tocarme a mí! ¡Quiero ver si es hombrecito o no! ¡Ay, usted quiere pegarle pantalones, hombre! ¡Está pegando la boca aquí una mujer! ¡Pero, mire, ve! ¡No que haya apartantes! ¡Para dar vergüenza! ¡Dios, chambroso! ¡Cómo, chambroso! ¡Vení para acá! ¿Qué? ¡Que anda de lengua se gana la tortilla ahora! ¡Yo tampoco! ¡Ay, no! ¡Que se vaya! ¡A poco! ¡No gusta que el bocón, ¿cuál sigue ese? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este sí es hombre! ¡Este sí es hombre! ¡A la par de usted! ¡Este es chambroso! ¡Pero, ¿qué te queda esto de experiencia, viste? ¡No te voy para meter con mi familia, viste! ¡Usted es un gran chambroso, cariño! ¡Mire, gracias a usted, patrón, nos corrió! ¿Qué? ¡Cómalo, corrió! ¡Ay, sí! ¡Este me lo traigan ahí! ¿Qué es eso, viste? Yo lo quiero ahorita, a ver, quítame lo menos. ¿Por qué no lo trae a mí, pues? No, a usted no, yo te lo quiero. No, dígame eso a mí, pues. A ver si quiero. Dígame por qué fue el chambroso con el patrón. ¿Usted le tiene miedo, pues? ¿Ah? ¿Cómo le dio chambroso? Y no, usted fue el lengua floja que le dijo que yo iba a pegarle a la niña de él. ¿Por qué le pegaron a la niña de él? Y vio usted que hacía todo. ¡Yo soy chambroso!